Pues muy buenas a todos, soy Tacho y hoy estamos en un nuevo vídeo porque hoy vamos a imitar a todas las voces de los youtubers de Karmaland Así que nada, espero que os guste, ¡vamos allá! Es un bonito día para disfrutar de un tranquilo momento sin nadie conectado en Karmaland Así por fin podré hacer mi casa sin que Lolito Pangel me la destruya o que Vegetta me diga que lo que tengo es ilegal O sea, así que vamos a callarnos un mes y muy buenas, señor, señor, estamos aquí en un challenge ¡Ey! Pues a todos guapísimos, aquí Vegetta777 en un predilecto con este fantástico título en Minecraft Karmaland Bueno, pues nada, ya ha llegado el señor ilegal Bueno, 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 ¿he escuchado la palabra ilegal? Yo no he hecho nada, o sea, es una panje de que seguro que la ha liado ¡Ea! Siempre conmigo, siempre conmigo, siempre igual, que yo no he hecho nada Esto no me gusta, y ya está ¡Yepa! ¡Mi niña! Lolito, vamos a por ti Bueno, eh, os he estado escuchando y como futuro alcalde de Karmaland Voy a proponer permitir todas las ilegalidades posibles, pero siempre desde el respeto ¡Ey! ¡Buenos a todos! Aquí Willyrex comentando en un vídeo de Karmaland ¡Qué raro que todavía no haya aparecido el perro del estado, o sea! ¡Pues bueno, chavales! ¡Eh! Si es que ya estaba tardando, o sea... Yo solo digo que Karmaland merece un respiro y como alcalde eso puede ser posible ¡Luzu! Todos sabemos que eres el líder de la hermandad oscura Bueno, eh, no empecemos con los troleos porque pueden salir a la luz aquí los verdaderos miembros de la hermandad Y no es mi objetivo crear conflicto Pues sí, yo mejor me voy con Vegetta a jugar al GTA V con las finuras Bueno, bueno, las finuras y el parkour Parkourgetta me llaman Bueno, vámonos Fargan, que aquí no pintamos ya nada, ¿vale? Vámonos A ver, pues si se mata el puto ya me voy también, ya está, que no me gusta Bueno, que ha tenido el señor Eh, mientras tengamos aquí a Juan Carlos, no nos vamos a quedar solísimos, o sea... Pero... Oh, Dios mío, ha sido sin querer Juan Carlos ¿Pero qué he hecho? ¿Otra vez no? Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo Ya sabes, compártelo, dale a like, suscríbete Para nuevas series de imitaciones de voces Y bueno, ojalá los youtubers que aparecen en este vídeo Pues acaben viendo el vídeo y se echen una risa y demás Así que sin más, ¡NOS VEMOS! Hey, chavales De parte mía y de todos los vengadores Os recomendamos que os suscribáis al canal de Tacho Podréis encontrarnos a nosotros y cientos de personajes nuevos más Así que, ¿a qué estáis esperando? ¡Os queremos 3000!